Esto que nos platica que en efecto suena a ciencia ficción, qué maravilla que no lo sea, ¿esto ya existe en nuestro país o es únicamente en países ya con una tecnología más avanzada? Sí existe. Por ejemplo, hay un medicamento, un fármaco que se llama Plaxicatel y el Plaxicatel está disponible para uso, por ejemplo, en tumores de mama, en tumores de ovario. Tiene algunas indicaciones, son muy precisas y sí se puede conseguir. Lamentablemente no hay todavía en el mercado pues tantos fármacos con este suficiente grado de especificidad como para pensar que todas las tumoraciones tienen este tipo de tratamiento. Entonces es como ir buscando diseñar cuáles son las que específicamente se pueden relacionar nanopartículas con medicamentos para tumoraciones. O sea, ¿en qué fase estamos? ¿Es algo experimental todavía o ya se puede recurrir con seguridad a este tratamiento? En el caso de oncológicos hay experiencia, hay todo esto que ahora hemos estado escuchando a propósito de la pandemia de ensayos clínicos, fase 1, 2, 3, que se libera el mercado. Eso ya ha pasado con este fármaco en particular. Es probablemente el prototipo que se tiene en el mundo porque fue de los primeros no solamente que se lanzó al mercado, sino que ya lleva más de una década en el mercado. Entonces sí hay experiencia médicos, oncólogos que tratan con este tipo de fármacos. Luego muchos otros fármacos sí están en otro tipo de tumoraciones en alguna de estas fases experimentales, pero tienen alguna limitación todavía para el uso generalizado. Gracias. Gracias.